¡Aaaaaaah! ¡Manos de...! Tengo los... ¡Dófilos! Hoy... ¡Aaaaaaah! ¡Ooooy! Vamos a empezar de nuevo, ¿ok? Perfecto ¡Hola, K-Zoners! Yo soy Mara Y bienvenidos a otro video más de K-Zone ¡Hoy! ¡Aaaaaaah! Hoy estoy súper emocionada Ustedes no saben cuán emocionada yo estoy Obviamente, además de que les estoy grabando un video ¡Feliz año nuevo! Ustedes tienen que estar súper cansados de escucharme decir esto Pero yo amo Amo a DPR El artista DPR Live Sacó un nuevo álbum que se llama Is Anybody Out There? Y ya la semana pasada le había tirado un video para su sencillo Legacy Que Naomi hizo reaction Así que lo voy a dejar por aquí, por algún sitio para que lo vean Y pues esta semana Nos dieron otra bendición De video musical De dos canciones del álbum No solamente de una, de dos canciones del álbum Este video tiene la canción de Neon y de Kiss Me Vamos a ver el video que estoy loca por verlo O sea, salió ayer Voy a estar haciendo el reaction entonces De DPR Live Neon Tengo el corazón A mil No sé ni qué esperarme Ok Play Estoy en Planeta 737 Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Mi corazón está Somewhere in the outer universe Trapped Boy Boy, you're trapped Oh my god Christian, those freaking visuals What is this sign? That something was out there You're looking cute Ok Ok No entendí En el video de Legacy Él tenía el pelo más largo Llegó al planeta Two weeks before Impact So esto fue mucho antes de Legacy ¿Qué? ¿Qué? ¿Es un micrófono? Oh yeah That's a micrófono Los colores dentro del casco ¿Cómo? ¿Cómo? Ah Oh so rude Koguma Mi perra Espera, espera 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 Oh my god Es en el carro de crema Oh my god Empieza Neon Neon Ok Este es un video Reaction Featuring Koguma The freaking colors Koguma Permiso Colores Mira De verdad Que Que Oh my god, yo quiero saber como yo Live dancing De verdad, yo quiero un patch De los que tienen aquí que dice DPR Deberían vender eso De verdad que si Niño How La cortaron La cortaron Mira Yo pienso Que si Color Drive The Cream Y Legacy DPR Live Si tuvieran un bebé Sería Neon Oh my god Violet Oh my god No Y ahí empieza entonces Legacy Él sabía que iba a crash Oh Oh my Oh my god Oh my god Oh my god Me encantó el video Me encantó Vuelvo y digo El patchito que él tiene aquí que dice DPR Como si fuera la NASA pero dice DPR Ya que mi álbum La orden de mi álbum fue cancelada Eh Por lo menos Un patchito de eso Todavía no proceso En Kiss Me Él está en DPR Porque extraña a la muchacha He misses the girl Y entonces En Neon Estás recordándola Como que era la extraña Como es la cosa Y no entendí O sea Él llegó al planeta Eso fue Bueno sí Poesía Two weeks before impact So literalmente en el planeta Él se siente solo Pero está en el planeta 737 So Cream está ahí Eh Cuando él tiene el casco en Kiss Me Que está cantando con el micrófono Dentro del casco Las luces dentro del casco Eh Y los efectos que le dieron Oh my god O sea Oh my god Sinceramente A mí me gustaría estar en un proceso creativo de DPR Me interesa saber si ellos hacen estos brainstorming De Lo que va a ser el video Antes O después de que las canciones ya están hechas Porque todo está como que just perfect Me encanta el hecho de que al principio del video le pusieron Eh Los créditos Por supuesto Cristian Tú Es como que algo para que no pase desapercibido So That was Really smart Hey Cristian Tú me encantas Like Tú eres una persona O sea Yo Yo quiero saber qué pasa por su mente Cada segundo Por eso Me Me interesaría ver cómo ellos Hacen el brainstorming Si ustedes quieren escuchar buena música O sea Música de calidad Con buena lírica Tienen que escuchar Tienen que escuchar Is anybody out there O me encanta Que él está haciendo esto Y poniendo De su experiencia En este álbum Para hacer sentir a uno bien O sea De cierta manera este álbum te da Algún sentido de comfort Y me encanta Tienen que escuchar este álbum Se los recomiendo 100% Me encanta DPR Keep doing you I love you guys Live Cream Ian Rem Klein John Everybody Keep doing you DPR Never Never Disappoints Les pido por favor Que se mantengan Saludables Con esto del coronavirus La cosa está un poquito feita Traten de evitar el contacto físico Traten de mantener sus áreas Lo más limpias posible Así que Nada Denle mucho amor a DPR Esto ha sido todo Espero que les haya gustado este video Si les gustó denle un like Recuerden suscribirse a nuestro canal Darnos Like en Facebook Y Follow En Twitter Instagram Y Twitter Instagram Y si tienen alguna duda Pregunta o comentario Lo pueden hacer En la sección de comentarios Más abajo El link De este video musical Lo vamos a estar dejando En la caja de descripción Así que Será hasta el Próximo video Que espero que no sea DPR Pero si tiran otro video Pues Va a ser de DPR Así que DPR we gang gang ¡Adiós! Y la forma en que ustedes lo están haciendo Estas Estas Permiso ¡Mira! 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 ¡Aquí! 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 ¡No sé ni cómo decirlo! O sea, yo estoy súper orgullosa de DPR Ellos están Ellos están Ellos vinieron desde Abajo, abajo, abajo Y cada proyecto que ellos Hacen ¿Qué tú haces? ¿Qué? 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 ¿No? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Quieres amor? ¿Tú quieres amor? ¿Tú quieres amor? ¿Tú quieres amor? ¿Tú quieres amor? ¡Suscríbete al canal!